Los sudafricanos aman el deporte. El críquet, el fútbol y el rugby son conocidos en el país como los tres grandes, debido a su inmensa popularidad. Aunque hay quien se atreve a hablar de los cinco grandes, se incluyen el atletismo o la natación en auge. El rugby sigue siendo el deporte más exitoso de la nación del arco iris, al contar con tres títulos mundiales, el último de ellos en 2019. El jiu-jitsu no se sitúa ni de lejos al mismo nivel que estos deportes, pero ya está muy enraizado en la escena de los combates cuerpo a cuerpo. Pero, ¿de qué hablamos exactamente? Es un combate físico de agarre en el que intentas someter a tu oponente, ya sea con el control de las extremidades, rompiendo brazos y piernas, o intentando estrangular al oponente. Definitivamente, no se trata de un juego. Es como un ajedrez humano, esto es lo que lo hace interesante. Requiere de mucho poder cerebral, no se trata tan solo de atributos físicos, debes emplear mucho el intelecto. Cada individuo tiene técnicas diferentes, así que no hay un enfoque único. Cada año, más y más mujeres, como la talentosa Monique Van Staden, toman lecciones de jiu-jitsu. El principal problema con el jiu-jitsu en Sudáfrica y en el resto del mundo, a la hora de empezar, es que el ambiente es muy intimidante. Aún así, creo que en Sudáfrica y en otros países resulta muy atrayente. Te obliga a ponerte en situaciones incómodas. Cuando estás en una situación incómoda, aprendes mucho de ti misma, y ese es el objetivo final del jiu-jitsu. En Sudáfrica no escasea el talento. Pregúntenle a Luke Griffith, campeón de África a sus 21 años. El mes que viene viajará a Las Vegas para competir en el Campeonato Mundial de Lucha Libre de su misión de ADCC, esencialmente las Olimpiadas de los Combates de Agarre. No creo que el nivel de jiu-jitsu en su conjunto sea inferior que en otros lugares. Lo que sucede es que no tenemos acceso a las mismas competiciones que el resto del mundo. Creo que este es un factor determinante. Con eventos de agarre como el popular Rey de Reyes atrayendo a miles de personas en línea, el apetito por este deporte aumenta con cada show. El jiu-jitsu es un deporte nicho. La escena es pequeña. A veces es como un culto en gimnasios. Pero está a punto de explotar. Creo que estamos en la cúspide. Cualquier día tendremos un auge masivo y más atletas irán al extranjero. No perdáis de vista el jiu-jitsu. Si bien los grandes deportes captan toda la atención, son los deportes menores los que encuentran su nicho. Y como resultado atraen a una nueva audiencia curiosa y con ganas de mejorar. Para unos es un culto. Para otros es una comunidad. Un lugar seguro en el que uno puede sentirse libre de expresarse mediante un deporte sin importar su nivel y con el que obtienen grandes beneficios. CGTN en español.